...mi candidatura presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro. Me gustaría creerle, pero efectivamente parece que sus compromisos no son tan sólidos. Hemos presentado esta alternativa bajo un artículo permanente. Con esta indicación yo no puedo votar a favor, porque con esto se limita el derecho de propiedad. Yo creo que fue muy apresurado este cambio que hicieron los parlamentarios de oposición. Votar en contra porque esto no es una política pública, es un instrumento de campaña. Me revelo ante tanta irresponsabilidad y tráfico de ilusiones. Si no les gustan los retiros, planifiquen y envíen a este Congreso un proyecto de renta universal de emergencia. Siempre, siempre vamos a defender el respeto a la Constitución. Recordemos que queda un trámite en el Senado y, si es necesario, en el Tribunal Constitucional. Ya, saludamos de inmediato a nuestros panelistas rápidamente. Francisco Vidal, Natalia González, muy buenas. ¿Qué tal? Ya nos decimos buenos días. No, 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 está todo muy bien. Muy buenas. Luz Poblete, Sebastián de Polo, muy buenas noches a los dos. Y tenemos como, ¿cómo se puede llamar? Un invitado extra, un infiltrado. Un quinto elemento. Un quinto elemento. Pepe Out, de panelista invitado. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches, gracias por estar aquí. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes de partir inmediatamente con Pepe Out, yo quiero preguntarle a Pancho Vidal, escuchando, porque está escuchando lo que dijo la senadora Jimena Rincón, de la posibilidad de que su partido la deje fuera de una primaria de la oposición. ¿Por qué insisten, aunque es una de las alternativas que ayer decidieron en su partido, pero por qué hay algunos que insisten en dejarla fuera? ¿Qué les pasa? Qué bueno que me preguntáis eso, porque la información ha sido muy confusa. Y este es un espacio muy importante para aclarar. El partido tiene una prioridad, que la llamamos opción uno, y nos vamos a juzgar a concho por esa prioridad. Y esa prioridad consiste en que tenemos un mes justo a partir de hoy día para ponernos de acuerdo con el Partido Socialista, para llevar una sola candidatura, ¿dónde? A la primaria legal de la unidad constituyente, ¿dónde está la Jimena Rincón? Opción uno. Si no resulta la opción uno, está la opción dos, que es sin la democracia cristiana. Ya, pero la opción dos, mira, la opción dos, ¿qué es lo que pasa? Pepe Out, no se reía, por favor. Out, no se reía. La opción dos es un planteamiento, pero que requiere que a ese baile que estamos invitando haya bailarines. Y hasta ahora no hay ninguno, porque el Partido Socialista nos ha dicho que no a la opción dos, el Partido Radical no, los progresistas no, y los ciudadanos no. Entonces, en estricto rigor, nos vamos a jugar entero como partido para la opción uno. Bueno, y la opción tres es sencillamente todos con todos en la unidad constituyente con Jimena Rincón, con Carlos Maldonado, con Pablo Vidal. Oiga, pero hay algo de que en el fondo Jimena Rincón aparece en las encuestas más competitivas, que Heraldo Muñoz, ¿por eso no la quieren incluir? ¿Le tienen miedo? No, ¿cómo va a tenerle miedo a la Jimena Rincón? Miedo en términos electorales, pues. No, para nada. Nuestra obsesión por tener una candidatura única. Porque por ahora va ganando. Ser más competitivo, pues. No, pero nuestra obsesión por la candidatura única tiene que ver que las ideas del PPD y del PS y de otros, pero hablemos de esos dos, tienen que expresarse en un solo candidato o candidata, Paula Narváez o Heraldo Muñoz. Porque si esas ideas que compartimos van con dos liderazgos, Paula Narváez y Heraldo Muñoz, se debilitan. Les ganan. A ver, dime una cosa, usted está muy dentro del bosque, veamos que alguien mire fuera del bosque, alguien que conoce el bosque, don Pepe Aut, hoy día es independiente, militó muchos años, dirigió, fue presidente del PPD. Primero, ¿usted entendió la fórmula 1, 2 y 3? No, lo que acabo de explicar yo. Sí, ¿y cómo lee usted lo que está tratando de hacer el PPD? A ver. Entiendo perfectamente que la declaración tiene que ver con que había un compromiso público del socio controlador que tenía que aparecer en la declaración. Girardi, perdón, déjeme hacer la transición. Que tenía que aparecer en la declaración, pero finalmente lo que decidió el PPD es ir a la primaria de unidad constituyente y hacer todos los intentos por ir junto con el Partido Socialista detrás de una sola candidatura. Lo que no dicen es cómo van a resolver en los 30 días que quedan para dirimir entre Paula Narváez y Heraldo Muñoz. Yo apostaría 5 a 1, que van a llegar los dos a la primaria de unidad constituyente. ¿Con la ADC? La unidad constituyente influye naturalmente a la ADC. Y que, fíjate que yo creo que parten de un diagnóstico electoral equivocado. Cuando uno mira las encuestas, y ha habido varias en materia de primaria, si tú retiras a Heraldo Muñoz, no es que todo el elector que va a preferir a Heraldo Muñoz va a optar por Paula Narváez, ni todo el elector de Paula Narváez va a optar por Heraldo Muñoz. Porque se olvidan de una cosa muy fundamental. La gente, después de años, ya no está camiseteada con el partido en particular, sino con el sector político, que es mucho más fuerte la identificación con un sector político que con un partido en particular. Pasa lo mismo entre la UDI y Renovación Nacional y sus partidos. Ahora, en esta semana tuvimos al último de los candidatos presidenciales sumándose a la carrera, ¿cierto? Pablo Vidal, que claro, ya no es cierto, ya no es... También mira desde afuera. Sí, claro, también mira desde afuera a Sebastián de Polo. Pero yo quiero saber que nos estamos volviendo a esta altura, tenemos 16 candidatos presidenciales, de un lado y de otro. Bien parecido a lo que pasó en Perú el domingo pasado, donde habían 18, y que vimos lo que ocurrió con esa atomización de la votación. ¿Estamos sufriendo como de ese fenómeno de peruanización de nuestra política? Yo espero que no. Yo espero que no, pero lo espero más con confianza y fe que con el análisis más frío y racional. Con realismo. Con realismo. ¿Pero por qué? Porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a levantar una candidatura. Eso no es un problema. Pero tenemos la responsabilidad de producir un gobierno de transformaciones que dé cuenta del Chile que despertó en octubre y que está súper complicado por la gestión de la pandemia. Entonces son dos cosas distintas. Una cosa es el derecho de las fuerzas políticas y de las personas a creer que puede ser presidente o presidente de la República. Y otra cosa es la responsabilidad de la oposición para decir cómo nos ponemos de acuerdo. Entonces ha habido un esfuerzo que yo creo que está interesante, que es al menos tener desde ya un acuerdo para la segunda vuelta. Y eso es lo que está pasando, porque si no es un baile de máscara a estas reuniones, ¿para qué se juntan los partidos? ¿Para qué se juntan los candidatos? Claro, pero es que yo siento que hay que hacer un esfuerzo más. Porque si uno se queda solo en la zona de confort, porque a mí la zona de confort de Frente Amplio hoy día es que nosotros mantengamos a prueba de dignidad. Y la zona de confort de la unidad constituyente es mantener la unidad constituyente. Si queremos actuar con responsabilidad política respecto al Chile que viene, yo creo que hay que salir de la zona de confort. Y eso es lo que ha planteado Gabriel Boric. Gabriel dijo salgamos de la zona de confort y hablemos con quienes hemos tenido muchas diferencias en los años para decir qué cosas podemos tener en común que le dé a Chile un gobierno que sea mejor que la derecha pueda ofrecer. Parece en este lado que la oposición está muy peleada y que están muy divididos, que no saben cómo resolver lo que viene. Pero ustedes tienen problemas en lo que ocurre hoy, no en lo que viene. Que tienen, aparentemente decía Max Colodro, el fin de una relación, que se terminó de alguna manera ya y que el gobierno va a tener que navegar solo sin los partidos. Tú representas un partido, tú no representas un partido. Pero ustedes sienten... ¿Cómo que no? No, pues. No milita, no milita. Libertad es más rollo de un partido. Entonces, en todas partes se cuecenaba. ¿Ustedes sienten o cómo toman esa crítica que subyace de que al presidente Piñera lo abandonaron y que ahora entonces es más preferible apoyar los 10% y todo lo que dé votos? Luz Poblete. No, lo que yo considero que como centro derecha hemos hecho un esfuerzo tremendo por mantener una coalición y esa coalición es la que gobierna. Es cierto, hoy día tiene un presidente, Sebastián Piñera, desde mi punto de vista deberíamos todos apoyar y cuando no estás de acuerdo con ciertas políticas o ciertas propuestas, uno tiene la obligación como parte de los partidos conversar con ellos y hacer que esas mejoren y que esas propuestas sean distintas. Ahora, con respecto a la carrera, con respecto a la... Renovación nacional, voto entera a favor del tercer retiro y también en la UDI. Efectivamente no es el partido en el que yo milito. Y sí, como Chile vamos, sí estamos súper comprometidos a que en una primaria presidencial nos vamos a poner todos detrás del candidato que gane. Y eso yo creo que le da cierto nivel de estabilidad al sector, le da unidad y por lo tanto le da también un proyecto de país a lo que viene, que va a ser, convengamos y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, que estamos en un punto de inflexión en nuestro país en términos de transformación social. Entonces creo que es importante reforzar esa unidad en los meses que quedan de gobierno. Hay un baile ahí un poco confuso, ya viene muy fragmentada la oposición y nosotros tenemos que mostrar todo lo contrario. Y hay una desafección, Natalia, por parte de los partidos principales, estoy hablando de Renovación Nacional del Partido Mayor y entero completo, votó a favor del tercer retiro y parte también de la UDI. Ya avisaron a algunos senadores que estaban los votos, por lo tanto, ¿qué pasa ahí? ¿Hay una desafección por parte de los partidos con el gobierno? A ver, yo creo que se da un fenómeno que de alguna manera se reitera todos los años electorales cuando tienes un gobierno que tiene baja aprobación. Cuando el gobierno tiene baja aprobación, como el caso del presidente Piñera, los partidos de su coalición se desmarcan. Y se desmarcan porque están buscando, desde mi punto de vista, erradamente para un proyecto de largo plazo de la coalición, subir sus propios puntos en las encuestas, ya sea individualmente o como partidos. Y lo que estamos viendo hoy día, que está ocurriendo, por ejemplo, con el tercer retiro, que ya todos sabemos que es una mala política pública, pero es una medida aparentemente popular. Y digo aparentemente porque después podemos entrar en los detalles de por qué yo creo que no lo es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Que los partidos, y en especial Mario Desbordes, Renovación Nacional, se desmarca del gobierno porque no quiere perder eventualmente esa popularidad. ¿Qué sale más rentable a él políticamente hablando para su candidatura presidencial? Supongamos, por un segundo, porque la verdad es que yo tengo la impresión de que aquí al final del día lo que está ocurriendo en el Parlamento es que están escuchando a quienes vocifera más a las redes sociales, pero eso no necesariamente es representativo de la ciudadanía. Y yo creo que la ciudadanía sí va a castigar, sí va a castigar a los políticos que, por un lado, promueven medidas que no los van a favorecer, porque el tercer retiro no favorece a los quintiles más pobres ni a los más vulnerables. Al revés, es tremendamente regresivo. Y creo que también la ciudadanía, que en una elección, por lo menos presidencial, lo que busca también es estabilidad, es ver una persona seria que es capaz de conducir un gobierno con medidas concretas, cuando tú para eso tienes que saltarte toda la institucionalidad, eso no inspira ningún nivel de confianza. Bueno, y los queremos invitar, vuelve a invitar luego... ¿Qué quiere decirle la cosa de la Coni? ¿Qué quiere decirle la cosa? Cuando hiciste la pregunta sobre la peruanización, ellos no tienen lo que nosotros tenemos, que es las primarias. Primarias. Entonces, de nuestros 10 candidatos de oposición, van a llegar dos o tres. Claro. Y la derecha va a llegar con dos. Hoy día subimos con Cass, que va a la primera vuelta. Entonces, lo que les falta a los peruanos para evitar llegar a lo que llegaron, que la primera mayoría tiene el 18%, y va a competir con la Fujimori, que tiene el 13, la primaria. Y la primera te despeja el panorama. ¿La posición va a ir con dos o tres? ¿Con quién va a ir dos o tres? Vamos a tener uno de la unidad constituyente, uno o una. Vamos, seguramente va a haber Boric. Ustedes van a la primera vuelta, como dice Grau. Están invitando. Ya están sentados, ya. No, no, me refiero a que Boric tiene dos alternativas. O va a primera vuelta. Esto es novedad para mí. Ustedes se van a sentar en la mesa. No discuten. Pero si Revolución Democrática... Está sentado en la mesa, Vidal. ¿Ah? Lo que pasa es que ellos no están sacando. Ustedes son los que nos sentaron. Entonces, no me dejan terminar la idea. Sí, también está sentado en la mesa. No me dejan terminar la idea. Gabriel Boric es el candidato de Convergencia Social y de Revolución Democrática. ¿Cuáles son las opciones de Boric? Uno, cascando a noviembre. Dos, una primaria con Jaue. Tres, lo invitamos a nuestra primaria. Cuatro, una primaria de todos. De todos. Cuatro, una primaria de todos. El día, digámoslo, no está en condiciones de ir a ninguna todavía. No tiene la firma. No tiene. Escuchemos, los queremos invitar a ustedes a recordar una de las frases de la semana, una de las intervenciones de la semana que ha dado pie para mucha conversación y discusión que la vamos también a extender a este salón. Mire usted. No me extraña que los retiros tengan tanto apoyo en la derecha porque es una política de derecha. Consagra el carácter individualísimo del ahorro previsional. Refuerza el sistema de AFP. Hará más difícil mañana un sistema solidario. Finalmente, votar en contra porque esto no es una política pública. Es un instrumento de campaña. Para algunas candidaturas, el principal y exclusivo instrumento de campaña. Pepe, out. ¿Algo que agregar, Pepe? No. ¿No? No. Porque tuvimos, no, la pudimos poner completa. ¿Algo que agregar para que los compañeros de panel... Tal vez la parte en que dijo, y que es importante ponerla, que usted no va a la reelección y, por lo tanto, es más fácil, usted mismo lo dijo, es más fácil para usted oponerse a la política porque no está buscando la reelección. Bueno, no puedo, porque no podría comprobarlo, no puedo decir que haría lo mismo si fuera a la reelección. ¿Pero cómo? No puedo decirlo porque... Si cree así de fuerte que no es una política pública... No, te digo que no puedo decirlo porque no puedo comprobar. No tiene el contrafactual. No tengo cómo comprobarlo. Ahora, yo he actuado siempre de acuerdo a mis convicciones y, francamente, mira, si hace solo tres semanas, la gran mayoría, y cuando digo la gran mayoría, los incluyo a todos, incluyo a Gabriel, incluyo a todos aquellos con quienes yo converso, en serio, de política pública en el Congreso, eran contrarios a un tercer retiro. ¿Ya les parecía demasiado el segundo? Cuando yo voté en contra del primero, a pesar de que tenía un fundamento bastante razonable, porque el gobierno había llegado tarde y había llegado miserablemente, lo hice porque sabía que se abriría una compuerta y que habría un segundo, un tercero, y ya estamos conversando, ¿no es cierto?, de un cuarto. Y probablemente haya candidato o candidata, a propósito de la próxima elección, que ofrezca el vaciamiento completo del ahorro previsional en caso de ganar. Lo más parecido al cohecho institucionalizado. Casi como el bono que ofreció el presidente Piñera en su primera campaña, dijo, si gano, les doy un bono. Y fíjate que el primer día de parlamento nuestro, votamos ese bono. ¿Qué más parecido, dime tú, al cohecho que eso? Francisco Vidal pidió la palabra. ¿Usted cree que todo es cohecho esto que está pasando? No, yo respeto, y lo conozco de memoria, y respeto sus convicciones. Yo creo que romper el chanchito, el fondo, es malo para los ciudadanos. Pero yo lo veo como la alternativa cuando esa gente lo que quiere, en un 90%, le diría, el tercer retiro, porque no le llega o le ha llegado parcialmente la ayuda. Entonces, si tú me dices, en frío, sin contexto, absurdo que una persona rompa el chanchito. Pero en el contexto que estamos, bueno, lo que es más alternativa, yo se lo dije hace los 15 días atrás. Pero, Pancho, saca el contexto. Saca el contexto. No, si saca el contexto, no. Pero sácalo. Y pon el próximo año. Haz la encuesta. Y ofrécele a la gente que haya un candidato o un parlamentario que le ofrezca a la gente dinero en el bolsillo desde sus ahorros en vez de esperar el futuro. ¿Tú no crees que tendría la misma o similar popularidad? ¿No sería mayoritario? Sí, sí. Por algo. Con una diferencia. La izquierda mundial impulsó la cotización obligatoria. Sí, no. Desde Bismarck. ¿Ah? Claro, Bismarck. Y con un fin específico, no para otros. No, pero nosotros, para que nos entendamos bien. El contexto fundamental es la vida. Entonces, cuando yo hoy día leo, traje el diario, ¿ah? No, la verdad es que el día es de acá, güey. Ya. Por cierto, lo deja, por favor. Sí, lo deja después, ¿ah? Para que Televisión Nacional mantenga su equilibrio. Yo les recomiendo a los que nos están... ¿Dónde estoy? Ya. Por favor, los que quieren saber así en detalle, con rigurosidad, lean la columna hoy día de una de las mejores economistas de Chile, la Andrea Repeto, que se llama Impulso Fiscal. Entonces, dice... ¿Cómo cree que votaría en la Andrea Repeto este 10%? Habría que preguntarle a ella. No, yo le he preguntado. ¿Y? ¿En contra, o no? Sí, en contra. Bueno, pero ya... No hay ningún economista, de hecho, que diga que... Es la clave de este artículo. Yo primera vez, y soy bien obsesivo, que leo a una persona con reputación, con idoneidad, hablar de que en Chile hay hambre. Primera vez que leo. Segundo, para que la gente tenga claro. No se lo ha leído, ella sostiene que, evidentemente, aquí hay que tener un endeudamiento y una alternativa. Es que, su paso, Rony, no hablo más, te juro. ¿Qué dice la Andrea Repeto aquí? Con todos los datos, como buena y profesional economista, la ayuda le ha llegado a 8 millones de chilenos, sumando todos los programas del gobierno, todos, 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 da 40 lucas promedio mensual por persona. Y yo le he dicho aquí, ¿cuánta gente está en el registro social de hogares? 14 millones y medio. Ya, pero... Si no entiende... Ahora vuelvo a lo de Pepe. Natalia. ¿Por qué hay que hacer el tercer retiro? Porque la gente no le llega, o le llega poco, o le llega media. Natalia González, ¿qué hago? Francisco, yo, tomando tu punto, el gobierno ha escuchado, y efectivamente, en octubre del año pasado, el IFE llegó a cerca de 8 millones de personas. Partimos con bastante menos en mayo del año pasado. Pero resulta que, ahora se acaba de aprobar un proyecto en el Congreso, ¿no es cierto?, que lleva esto al 80% de la población, ¿verdad? Al 80% del registro social de hogares. Por eso, pero de la población objetivo de este instrumento. Entonces, con eso, ¿a dónde llegamos? Llegamos a una población proyectada de personas, más de 10, un poco más de 10. 10 millones y medio. 10 millones y medio. 10 millones 405 mil, para ser preciso. Muy bien. Después de eso, aprobaron también el bono clase media, que tiene un universo proyectado de 2 millones de personas. De hecho, hoy día ya están aprobados, más allá de los reclamos de las 130 mil personas que están en fase de reclamo, y hay que verlo, ya están aprobados 1 millón 240 mil personas. Súmale eso a las 10 millones que te acabo de decir. Y además, el Congreso habilitó que se hiciera también extensivo los beneficios a los pensionados, que suman 1 millón 3 más. Entonces, estamos llegando a un universo de 14 millones de personas. El tercer retiro, si uno hace un cálculo rápido de servilletas, llega como a 7 millones de personas. Y de esos 7 millones, casi dos tercios son de los últimos quintiles, o sea, de los quintiles más ricos de la población. ¿Por qué? Porque si tú miras el primer quintil, un 60% de ese primer quintil ya no tiene fondos que retirar. En el segundo quintil es de un 50%. Entonces, cuando tú me dices la alternativa a lo que propone Andrea Repeto, que dice hay que seguir haciendo esfuerzos fiscales, que es atendible, ¿es el tercer retiro? No, no lo es, porque esa gente que ella en su columna dice que tiene hambre, no es la gente que va a saciar su hambre con el tercer retiro. Lamentablemente. Entonces, seguir impulsando un tercer retiro con los datos que hay sobre la mesa, como dice Pepe, y yo en esto me sumo y adhiero, es una medida tremendamente populista que lo que está buscando es sumar puntos en un año electoral. Sebastián de Polo está pidiendo la palabra. ¿Es populista? O sea, es una mala política pública si estamos de acuerdo con eso. La pregunta es que es una política necesaria. Es una política necesaria. Pero después de escuchar todas estas cifras entregadas... Porque hoy día dos millones, dos millones de buenos clases medias, 130.000 reclamos y 500.000 personas pensando que lo tenían y no lo van a tener. La expectativa respecto a eso, por el tipo de política que se está ocupando, la hiperfocalización es la que no da resultado. Pero 80% te parece que es hiperfocalización. No, porque no es el 80% de la población, es el 80% de los que están inscritos, que son susceptibles de la... Porque esta es la letra chica que el gobierno entiende. El tema central es, hoy día, lo que otros países han hecho es discutir una renta básica universal de emergencia. Porque cuando tú llegas a 12 millones en Chile, a 13 millones, hasta 15 millones todavía la gente es clase media y si no tiene un ingreso familiar se ve muy mermada su condición de vida. Eso es lo que está pasando atrás. Pero Sebastián... Pero mi punto, distinto al punto económico, es la incapacidad del gobierno para hacer gestión política en el primer retiro. En el segundo retiro y en el tercer retiro. O sea, no es algo que no lo veíamos venir. No podemos decir eso. En eso es que todos de acuerdo. Lo que te discuten ellos es si eso vale la pena como para castigar esa mala gestión política, quitarle los fondos, sacar los fondos de las cuentas individuales a las personas. Esa es la discusión de ellos. Pero vas a un universo mucho más reducido. Incluso piensas que el tercer retiro llega solamente, por ejemplo, a quienes tienen empleos formales. ¿Qué haces con toda la gente que tiene la informalidad? Y en segundo término, a mí me parece que estamos hablando de IFE y bono clase media. Pero las ayudas que se han puesto sobre la mesa son mucho más que eso. Aquí hay tres líneas de acción. Hay transferencias directas, donde están esas, ¿no es cierto? Hay préstamos solidarios, donde está toda la línea FOGAPE, ¿no es cierto? Incluso el préstamo clase media. Y después tienes toda una línea que se llama como de protección social, donde está la ley de protección del empleo, donde están los subsidios. Entonces, digamos, si uno suma todos estos beneficios, es como mezquino decir el gobierno no ha hecho nada o ha hecho muy poco. Y yo creo que el gobierno ha escuchado y ha aprendido, ha automatizado los pagos del IFE, ha simplificado la estructura de pagos. Ahora hay dos pagos, 100 mil, 50 mil. Y todo eso que ha pasado, Natalia, tú crees, y lo digo con todo respeto, es porque la oposición y parte de la derecha, el parlamentario, el alcalde que está en terreno, ve esto, pues. Y con todo respeto para tu candidato. Ignacio Brión empezó con una ayuda, ¿de cuánto? Un bono de 50 lujos. 60 lujos. 65 mil. Se lo han sacado caro, que en menos de un mes ya eran 100 pesos. Dije con todo respeto para Brión. Y lideró, pero antes de toda la historia completa. No, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que he escuchado, obviamente, de Pepe y la Natalia, que efectivamente aquí yo siento que hay una tozudez ideológica. Una tozudez, primero, de la izquierda, claramente, que habiendo dicho que el primer reterró, porque también se dijo, bueno, ¿por qué no fue el Tribunal Constitucional, el gobierno? Bueno, porque efectivamente escuchó y consideró, y todo el mundo abrió el tema, no solamente por las necesidades de la ayuda, porque había que programar mucho más, había un presupuesto que tenía que ponerse sobre la mesa, porque había más plata que se pedía. Y efectivamente, el primer retiro fue un esfuerzo también y un retroceder de parte del gobierno y decir, no voy a ir a la TC porque iba a ser extraordinario, único, excepcional. Todos dijeron lo mismo. Hubo un segundo. Y en el segundo, teniendo el deber del Presidente de la República de ir al Tribunal Constitucional, tal cual como lo está diciendo ahora, así todo, puso una propuesta sobre la mesa, aún no estando convencido de que recurrir a la Fondo de las Pensiones de los Chilenos no es una mejor política pública, y ahí estuvo poniendo la alternativa. Pero ya un tercero, sabiendo que no le va a llegar, porque vamos a explicar todo lo que ya la Natalia explicó perfectamente, hay una tozudez ahí de parte ideológica y un populismo electoral. De no saber gestionar precisamente eso, porque vamos en el tercer retiro, o sea, es como ya vio la película tres veces y como que el gobierno todavía no reaccionara. Y puso, ¿cómo no reaccionar? Puso sobre la mesa tres cosas que se le habían criticado durante el primer año en una pandemia que además no tiene precedentes, que además no sabíamos hasta dónde va a llegar, cómo proyectar eso. Pero sus propios diputados no lo han tomado en cuenta. Claro, pero estamos hablando del gobierno de los diputados, eso ahí... Pero gestionar la gestión política del gobierno con su propio sector. Efectivamente, Connie, en un año electoral, ya lo decíamos antes, es súper difícil cuando el incentivo es así, y voy a poner una palabra en fuerte, pero un incentivo perverso, que son las elecciones que están aquí a la vuelta de la esquina, el no tomar en consideración estas cosas que están sobre la mesa. Yo escuchaba, de hecho, a Boric, que estuvimos juntos en un panel esta semana, decir que era una pésima política, porque ya al final seguimos con lo mismo, o sea, los datos pareciera que no importan. Pero sí voy a agregar una cosa, Pepe, que yo creo que también está aquí rondando sobre la mesa, a propósito también del artículo que acaba de mencionar. Yo creo que, así como hizo un esfuerzo ahora el gobierno de poner tres cosas sobre la mesa, más plata, que son los 6.000 millones, que se gastaran rápidamente, en forma oportuna, porque es otra de las críticas que se hacían, que todo el gasto que se hizo el 2020 se va a hacer en tres meses, solamente en tres meses, todo el gasto que se hizo fiscal el año pasado para ir en ayuda de las familias. Y lo tercero es flexibilizar efectivamente los requisitos. Si hay que hacer un esfuerzo mayor, porque efectivamente esto va a durar. ¿Eso no es tu sudés ideológica? La política de la derecha, la focalización, usted dice, ahora están entregando lo mismo más que todo el año pasado. ¿Lo del año pasado no obedece a un otro sudés? ¿Sabes qué? Yo creo que hay que poner todos los esfuerzos en algo que aquí se ha dicho también y que llevamos repitiendo varias semanas. Todos los esfuerzos para que esa plata que está sobre la mesa, que llegue a la mayor cantidad de gente. Ahí es donde hay que poner toda la cantidad y toda la apertura. Luz, usando sus propios términos, ¿Hubo tu sudés ideológica en el gobierno o en los partidos de derecha? Porque efectivamente, frente a esa rigidez que yo sentí, y voy a ser súper sincera, el año pasado, fue que este año efectivamente se pusiera más plata, que pudiéramos tener un mejor registro, porque a todo esto no es un tema de... ¿Y la rigidez obedece a qué? ¿Perdón? ¿La rigidez no es tu sudés? ¿No hay ideologismo aquí también? Completo, pues. No, lo estoy preguntando a ella. No, yo hago un comentario. No, no, solamente le pregunto a Luz, porque ella usó el término de tu sudés. Sí, un término de tu sudés ideológica y política también. Yo creo que hay que hacer un mayor esfuerzo, lo decía el Fondo Monetario Internacional. Igual era su candidato que estaba de ministro de Hacienda cuando pasó lo del año pasado. Y efectivamente propuso las extensiones para poder ir más fondo. Don Pepe Aux. Yo soy de la idea, Matías, de que todo lo que se ha hecho después es completamente inútil desde el punto de vista del progreso de los retiros. Yo doy por hecho que el gobierno va a terminar sumándose sumándose de manera indirecta o directa al retiro, porque si no el impacto electoral sobre su lista de unidad, entre comillas, total de la derecha en la constituyente, se va a las pailas. El gobierno cometió un error estratégico de una imprevisión completamente inesperada para alguien experto en política como Sebastián Piñera, que tiene una larguísima trayectoria. ¿No se dio cuenta que debió haber puesto sobre la mesa lo suficiente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de gestión política para parar el primer retiro? ¿Por qué una vez que se abre esa compuerta que tú le dijiste a la gente, mire, si usted quiere arreglar su casa, ya no si tiene hambre, si quiere arreglar su casa, si quiere poner el pie para la vivienda, para cualquier actividad usted puede disponer? Entiendo que usted habla con Sebastián Piñera, cuando hablaba, ¿esto lo habló con él? O sea, yo no hablo, en realidad con Sebastián Piñera lo mal, le mando un tuit dedicado y algún WhatsApp sin respuesta. Usted se comunica, entiendo que él lo consulta a usted. ¿Usted le hizo ver ese error estratégico en el primer retiro? No recuerdo, seguramente hablé mucho con el ministro Briones, porque convivimos en la comisión de hacienda. ¿Y con el presidente Piñera? No. Ya, pero lo que dice Pepe es que... Tú estás hablando, lo único que recuerdo, yo le he dicho al presidente Piñera directamente, a través del WhatsApp, es que no cometiera el error de hacer un plebiscito previo, que llamara a una instancia constituyente directamente con un proyecto de ley, ya tendríamos ya nueva constitución. Yo creo que ahí naufragó el gobierno de Piñera definitivamente. ¿Le contestó lo de Juan Visto o nada? No. Después supe que se lo había planteado a los negociadores y Andrés Alamani y Jacqueline, no voy a pronunciar su apellido, se negaron terminantemente a que ocurriera. Natalia González. Yo tengo un... Yo no le voy a discutir a Pepe sus cualidades electorales, porque él sabe mucho de eso. Yo no sé cuál sería el impacto electoral. Pero yo sí voy a discutir una cosa más de fondo, que es que yo creo que la estrategia del gobierno sí fue errada en el primer retiro, pero fue errada por no haber hecho lo que tenía que hacer, que es haber ido al Tribunal Constitucional o haber ejercido el veto. ¿Y por qué te digo lo que te digo? Porque al final del día, cuando nosotros todos empezamos a tolerar que, da lo mismo, diputados de cualquier partido, en esto no hay colores políticos, hagan lo que tienen a bien por su propio sentido de justicia y hagan lo que se les plazca, más allá de lo que la ley les permite hacer, lo que la Constitución hoy día denigrada, lo que queramos, pero es la Constitución vigente. Cuando tú te sales de tus facultades como parlamentario, yo te pregunto, bueno, ¿quién ungió a ese señor parlamentario para saltarse la Constitución según sus propias reglas? Porque hoy día se la saltan según una supuesta causa justa popular. Pero el día de mañana, ¿quién frena entonces a alguien que se la salta por una causa menos justa, pero que a lo mejor es súper popular, ¿no es cierto?, y que nos afecta a todos. O sea, el día de mañana cuando alguien diga, mira, un parlamentario quiere nacionalizar los fondos de pensiones. El día de mañana cuando un parlamentario diga, ¿sabes qué más? Lo que vamos a hacer es que vamos a expropiar, por ejemplo, una parte del sueldo de las personas. Cuando eso ya no nos parezca tan racional, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí a mí lo que me impacta, sinceramente, es que parlamentarios que juraron o prometieron honrar la Constitución que está todavía vigente se la salten como si nada. Entonces, lo que yo no quiero como ciudadano es que el día de mañana... Entonces, el error para mí del presidente fue a no haber parado el primer retiro. Natalia, la mesa de la Cámara presidida por un hombre de Renovación Nacional contrario al retiro, declaró admisible la reforma constitucional y, por lo tanto, pasó el filtro de admisibilidad de la Cámara. Pero el filtro final... En el Tribunal Constitucional hubo dos tesis y hubo empate, porque es bastante lógico que sea inconstitucional una reforma a la Constitución. Este es por el constituyente derivado. Claro. Porque se está alterando vía una norma transitoria normas que son permanentes de la Constitución. Además, con normas de se puede votar con un quórum determinado, pero que la mesa determina que tiene un quórum que el tribunal estimó que no es, porque si tú vas a alterar las normas de fondo necesitas otro quórum. Pero más allá de esa discusión, hubo empate, sí, y se dirimió. Y lo que dicen hoy día las reglas del juego después de la reforma de la Constitución al 2005 es que el presidente dirime. Y el presidente dirime en el Tribunal Constitucional y dirime en otros consejos también. A mí me toca integrar un consejo donde el presidente también dirime. Y esas son las reglas del juego. Entonces, cuando se dice no es que aquí hubo empate, no, no hubo empate. Esa es la verdad. No hubo empate. Hubo un fallo del Tribunal Constitucional en contra del segundo régimen. Ahora, ¿eso no te garantiza que haya otro fallo igualmente contrario? Supuesto que no, pero habiendo más o menos la misma razón, debiera haber la misma disposición del Tribunal porque la fórmula que está aprobando la Cámara de Diputados... Lo que no sabemos es si tenemos el mismo Tribunal Constitucional porque no sabemos si van a votar las mismas personas. Exactamente. Bueno, pero... Depende de cuándo ocurra. ¿Cuándo detrás de esto? ¿Cuánto pesa la figura de Pamela Giles detrás del 10%? ¿Es ella la causante de que finalmente nadie pueda decir que no porque tienen temor a perder popularidad? Se los dejo planteados. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. ¿Cuántos minutos? Lo que está en Estado Nacional la Cone ha dejado plantear una pregunta. Quería preguntarle sobre todo a Pepe Aude desde dentro de la Cámara de Diputados. Pero una cosa lo que hemos planteado pero en el corte de manera espontánea salió otro tema. Sí, pues. Salieron dos. Sí, pero salió un tema fundamentalmente, ¿no es cierto? Que es el de Javiera Parada que aparece hoy apoyando a Ignacio Brune es un candidato que está al otro lado de la acera que está en Chile Vamos. Pepe Aude, los dos temas están sobre la mesa. ¿Cuál quiere hablar usted? ¿Cuáles dos? Los temas de Pamela Giles como sector. Pamela Giles, partamos por lo primero. Pamela Giles, ¿qué rol tuvo en esto? ¿Qué importancia tiene? Lo viste dentro de la Cámara de Diputados. Bueno, decisivo. Ella terminó definiendo... Hizo que todos bailaran a su rito. Primero ella terminó definiendo quién presidía la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Vetó a uno, orientó al otro. Ella hizo que diputados que dijeran, que dijeron en su momento que no podía considerarse el ahorro previsional como cajero automático, luego se pusieran la banda presidencial. Porque yo digo, el tercer retiro se convirtió literalmente en banda presidencial. No había imagen más gráfica de lo que estamos hablando. Una banda presidencial que decía tercer retiro y en la foto estaba el coordinador político de la candidata socialista Paula Narváez, estaba el diputado Silver, también miembro del comité, me imagino, de Jimena Rincón. En fin, estaba para no hablar de los diputados de Renovación Nacional que van donde Pamela a pedirle que le retuitee un Twitter o un video porque saben que Pamela tiene medio millón de seguidores y por lo tanto así consiguen un impacto que jamás tendrían si es que no se ponen a la cola de la causa que Pamela Giles encarnó claramente. Y esto es una conversación por lo demás que Sotoboche la tienen todos, pero uno me decía al final mira, pero es que si rechazamos va a crecer más todavía, si aprobamos va a crecer, si rechazamos va a crecer más. ¿Cómo dicen eso? Si me la sacas, si me sacas me muero y si me la dejas me matas. Se rindió, el Congreso se rindió a los pies de Pamela. Yo creo que Pamela Giles ha mostrado una maestría particularmente en la capacidad de movilizar las redes sociales basta que alguien declare irresponsable una política para que las redes sociales conducidas de alguna manera, orientadas de alguna manera, generan en esa persona un temor y una presión que la llevan a cambiar rápidamente de opinión. Y como decía Natalia hace un rato, hay muchos políticos hoy día que creen que las redes sociales son el reflejo exacto de la sociedad. Y para alguien que vive ahí cuesta abstraerse y decir no. Mi electorado es otro. Las redes sociales son una y mi electorado es otro. Nos quedan muchos minutos que quiero hacer por fiado porque aquí hay un RD. ¿Qué sentiste cuando viste a Javiera Parada en la campaña de Ignacio Briones? Que está equivocada pero tiene el derecho a estar donde ella quiera estar. ¿Qué te parece el bullying que se le hizo y las agresiones que se le hicieron a Javiera Parada? Por redes sociales también. ¿Cómo? Está pasando súper inapropiado. Está pasando en todo el mundo que las redes sociales se están transformando en territorio del fascismo. Tóxicas. La alcaldesa de Barcelona Ada Colau una de las alcaldesas que tenía más seguidores de toda Europa tenía un millón de seguidores cerró su cuenta de Twitter porque quiere hacer buena política. Entonces yo creo que necesitamos tomarnos muy en serio esto porque tiene que ver con la calidad de la democracia con la calidad del debate público porque si empequeñecemos o atentamos contra la libertad de expresión como hoy día el otro tema que estábamos conversando en comerciales lo hicieron las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas quejándose por una parodia de un programa de televisión yo siento que estamos en unos límites y cuando el gobierno con el ministro de Defensa Valdo Procuriza que fue gobernador del Huasco designado por la dictadura entonces tenemos un problema con cómo presionamos a la opinión pública cómo se tergiversa la opinión pública y cómo se limita el accionar del periodismo entonces yo creo que todas las dos o las tres condiciones de esta primero que estamos en una manipulación muy emocional a través de las redes sociales de que hay una mala leche muy fuerte de que la sensación de que deshumaniza al otro no es una persona la que está atrás de la cuenta de Twitter es alguien a quien hay que matarlo creo que eso es muy peligroso porque es un germen de proto-fascismo que tenemos en muchos lados y en muchas conversaciones ¿Sor Vidal? ¿Sobre la Javiera? Lo que usted quiera ¿Cuál le parece más interesante a usted? ¿Confío en su criterio? No, yo conozco a la Javiera soy amigo de su madre respeto su decisión creo que es equivocada pero la respeto ¿Usted sabe de transición? Claro ¿Sabe de cambiar de vereda? Sí, claro ¿Por qué no tiene el derecho a cambiar de vereda? Tiene el derecho Es que da la impresión por lo que uno ve de las reacciones de la gente en Twitter nuevamente Lo que pasa es que le echamos al tema que tocaba Sebastián yo creo que aparte de la crisis política, social e institucional que vivimos yo creo que vivimos una crisis de convivencia entonces resulta que Pamela Giles le dice a Chávez el candado chino algunos respaldan eso otros dicen que esto es intolerable ¿A usted qué le parece? Está el tema hoy día de la parodia yo pensé toda la tarde la libertad de prensa y expresión para mí es fundamental ¿tiene límite o no tiene límite? Esa es una pregunta ¿Y a qué conclusión llegó? Yo creo que una institución o una persona en general que estima que en un programa de televisión ha sido injuriada a su esencia como persona como institución no tiene el derecho a prohibir el programa viva la libertad de expresión pero si tiene derecho a decir oye no me parece si mía pero en un acto conjunto tendrías que haber tenido a Salaquette querellándose contra Kramer ¿contra Kramer? contra Kramer No, pero aquí no hay querella aquí hay un pataleo Hay una carta de recado No, no es querella Con cuatro comunicados de prensa Natalia Ahí tienes una dimensión distinta Natalia Pero creo que voy a poner un ejemplo personal Si alguien hiciera en ese mismo programa una parodia de mi partido del PPD y colocan un compadre como presidente ¿Ya? Ya Y dicen que al final la parodia es que para la gente que lo está viendo eso es una manga sinvergüenza ladrones que no hacen nada que son unos flojos de mierda Oye, perdóname Yo respeto esa expresión Pues también respeten Natalia González que viene sobre Pamela Aquiles Ese es mi punto Francisco A ver voy a partir por el final Yo concuerdo con la visión que está planteando Francisco Me parece que un reclamo o un pataleo como él le llama no es atentar contra la libertad de expresión Distinto es Aunque sea de los cuatro ramas del ejército de la fuerza de armado Porque ¿sabes qué pasa, Connie? Que yo creo que al final del día nosotros tenemos instituciones en nuestro país Tenemos emblemas y hay que respetarlas Y cuando un programa en su legítimo derecho hace una parodia hace libertad ejerce su libertad esta expresión está muy bien pero quien se siente injuriado calumniado ofendido tiene derecho a reclamar Distinto es como decía Francisco a que le hubiera impuesto al canal una censura una prohibición cosa que no se hizo Respecto de Javiera Pará yo la encuentro una mujer tremendamente valiente Me parece que Javiera también está siendo yo esto es una percepción no lo he hablado con ella pero ¿por qué no leer también en lo que hace Javiera una suerte quizás de actos de protesta de cómo ha ido deviniendo en los últimos años también a lo mejor la izquierda? O sea, esto mismo que decía Pepe de que derecha y izquierda aparte de la derecha le han hecho la fiesta Pamela Giles en el Congreso y a un tipo de política que a lo mejor ella no se siente representada y cuando la izquierda a lo mejor dice nosotros vamos a ir a una primaria súper comprensiva incluso si es necesario con Pamela Giles incluso con Javie bueno, porque a lo mejor ella legítimamente dice yo no me siento parte de ese baile y a lo mejor me siento más identificada con una persona que a lo mejor no está en la vereda política que ella siempre ha representado pero que hoy día está representando ideas que aparentemente son más institucionales y se adecúan más al presidente usted que milita en Evópolis ¿es una adhesión a Ignacio Briones o a Evópolis de Javiera Pará? yo creo que yo de partida claro yo creo que hay aquí una especie como de manía de que apoyar a alguien de derecha entendiendo que nosotros representamos además un sector de la derecha de centro liberal la derecha penalizada el lenguaje vargallosa tal cual porque hay una derecha cavernaria según Vargallosa bueno, según nosotros que nacimos en democracia que venimos a representar una parte de la derecha de centro, liberal creo que todo el mundo tiene derecho a cambiar de vereda o sentirse más identificado con uno porque yo me imagino que Javiera se siente efectivamente más identificado y claro porque militaba ¿es algo personal porque conoce al candidato o cambió de vereda? yo creo que tiene de ambas porque Ignacio hoy día representa un sector de la derecha y representa un partido político y tiene un proyecto de país que está representando a propósito de todo el equipo que hoy día presentó que son más de 180 profesionales que están dispuestos a pensar Chile a este Chile del futuro que se propone ¿puedo yo apoyar? y ella tiene tiene el derecho ahora yo quiero yo quiero que parece increíble fíjate como la historia va corriendo el cerco maravilloso que un hombre de derecha liberal como es Briones finalmente se haya dado cuenta que una de las injusticias más brutales en Chile es tener exenciones que benefician al 10% relativo más rico por 9.300 millones de dólares al año y hace una propuesta de eliminar 10 exenciones es una base vamos a ir a un corte después del apoyo de Francisco Vidal a la candidatura gracias Heraldo no ocúpate para despedirnos oye pero ha sido muy bien hemos estado exactamente ahora Francisco Vidal muchas gracias Natalia también Luz gracias de Polo chau 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 muchas gracias muchas gracias nos vemos en 7 días más en Estado Nacional señor Vidal muchas gracias buenas noches que tenga buena semana cuídese mucho seguimos en cuarentena chau con el auspicio